Ernesto Bambore, un joven huervo, fue el rey feo en el carnaval de Tustepec en marzo de 1963. Un hombre, como bien se dice, de buena madera. Vivió en su juventud una vida de gran experiencia en aquellos tiempos. En 1958, ganó el primer lugar de natación en el concurso que se llevó a cabo en el Paso Real, situado en la avenida Independencia. En el mes de mayo, la competencia era de ida y vuelta en lo ancho del río, por el que circulaba una lancha de pasajeros y una panga que daba servicio para el traslado de camiones y autos, de uno al otro lado del río. Ernesto contaba en ese entonces con 25 años de edad, presentaba un cuerpo atlético y espigado. Según nos cuenta, se casó con María del Carmen Lascuarín Contreras, su esposa y compañera de siempre. Actualmente, es integrante del grupo de baile de personas mayores Los Años Maravillosos, adhadidos al Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, que cuenta con cerca de 70 personas de la tercera edad. Tienen un maestro de baile a su disposición para prepararlos mejor y presentarse en los diferentes eventos en la ciudad y en otros lugares fuera de ella, como Loma Bonita, Valle Nacional, Chiltepec, Jacatepec, Santa Úrsula, Gabino y Barrera, Otatitlán y Tlacohalpan. Reconocen los bailadores a Gerardo Ortiz Arango, quien estando al frente del Inapán, hizo excelente labor al respecto, ya que estuvo atento al progreso del equipo de ellos. Lo expresan a viva voz y lo preguntan con nostalgia. Ernesto escuadriña en sus recuerdos, que para el carnaval de aquellos años maravillosos del siglo pasado, se formaba un comité en cada barrio del pueblo, el barrio abajo, el centro y el barrio arriba en La Piragua. Cada comité tenía que seguir las reglas de la organización del ayuntamiento, ya sea la junta de mejoras o el comité organizador del carnaval, quien disponía de un calendario para realizar los bailes en cada lugar, ya sea en el Parque Juárez, el Parque La Piragua o el Parquecito Carranza. Una de las señoritas que sobresalió en la competencia del reinado de ese año de 1963 y ganó la presea, fue María Elena Paz, que pertenecía al barrio abajo, una joven muy guapa y atractiva, de cuerpo y rostro. Para la coronación, se realizaba un bailazo en la cancha Núñez Caicero, situada frente a la iglesia a un lado del Parque Juárez. Los cómputos se hacían en el Parque Juárez o el de La Piragua, excepto el último que se llevaba a cabo en el cine pardo frente al Paso Real. Ahí se hacía la encerrona y se presentaban las tres urnas de acuerdo a su color y recibían el depósito de los votos. Era un apasionamiento lleno de alegría la elección de la reina del carnaval, pues las candidatas de cada barrio habían trabajado incansablemente con su comité en drifas y bailes populares. Vendían cervezas y refrescos en completo orden, al final de la temporada para las vacaciones, quien tuviera más fondos monetarios o apoyo era la ganadora. Esto proveniente de algunos comerciantes, ganaderos, agricultores o también de los ricos papeleros, así se le llamaba a los trabajadores de la fábrica de papel, única industria en la región en ese entonces. Además, cada obrero devengaba un buen salario. En las décadas de los 60 y 70, los papeleros eran los hombres más solicitados por las damas. Algo especial en esos eventos de los reinados es que por lo regular, cuando estaban sabrosas las votaciones para saber quién ganaría de las tres candidatas, aparecía doña Olga con su séquito de hermosas damas de la vida galante y depositaban una buena cantidad de dinero para que ganara su candidata preferida. Doña Olga con su galán de siempre a un lado de ella, Juan Alasio, señora admirada y querida por los hombres tustepecanos y vista con recelo por las señoras casadas, debido a que esta reconocida dama de esos tiempos tenía el salón más solicitado de la zona roja, situada en la calle Carranza, casi esquina con Hidalgo. No obstante, esta buena patrona fue respetada en todos los ámbitos de la vida social. En esa forma se elegía en Tustepec a la reina de la primavera, quien engalanaba con su hermosura y sus princesas la fiesta de carnaval de cada año. Ernesto Bambolejoven Huervo cuenta que fue alcaide municipal de Tustepec en 1961, cuando fue presidente municipal Don Pedro Castillo Estrada, al que se le debe el actual edificio del palacio municipal. Ernesto como alcaide tenía la llave de la cárcel y por órdenes del presidente ponía el precio de la multa que merecía cada preso por delito menor, que consistía en 99.99 pesos. Si daban 100 pesos, les regresaban un centavo y cuidadito no recibían el cambio, porque iban para adentro de nuevo. El presidente municipal Pedro Castillo Estrada, cuando le llevaban al preso en su oficina, les decía que la multa era de 99.99 pesos. Se hizo famoso ese número en la región. En caso de que el encarcelado no tuviera dinero para la multa, el edil les pedía que donaran el costo de dos sacos de cemento para la construcción del edificio municipal. Solamente cuesta 6 pesos cada uno, les contestaba. Era el perdón presidencial. Desde luego que el reporte de los usodichos decía por faltas administrativas menores. Otras veces, los detenidos no tenían ni para pagar un saco de cemento, entonces el castigo consistía en que dos o tres policías los llevaran a limpiar la hierba del panteón municipal, o en su caso, los ponían a barrer el parque Juárez frente al palacio del pueblo. De aquí se desprendía la burla y chanza por toda una semana el castigado, pues la plebe del susodicho pasaba por el parque y veían al amigo vecino barrer el piso del kiosco con tremenda escoba de malva. El cotorreo estaba a la orden del día y por ello, el semblante del barrendero lucía todo apendejado. Cabe mencionar la anécdota que los presos que procedían de alguna ranchería o pueblo cercano andaban barriendo muy despreocupadamente el parque al pendiente de uno o dos policías y en un descuido de estos se les pelaban a pleno día, llevándose hasta la escoba. Los policías, viejos además de gordos, se quedaban viendo la audiencia del preso olímpico que pronto desaparecía de su vista. El señor Ernesto, el alcaide, tenía un secretario que le indicaba al estado en que llegaba el nuevo preso. Según cómo viniera, consistía el castigo que se le aplicaba. Si ésta había escandalizado en vía pública por chupe o pleito, se le aplicaba una falta administrativa. Si de acuerdo al secretario, el susodicho venía macizo por marihuana, don Ernesto lo remetía a la agencia del ministerio público. Ahí también iban los de delito mayor, ya que hubieran robado o navajeado a alguien. La agradable plática con don Ernesto Bambolén Joven Huervo finaliza con todo el respeto que se merece a un hombre de su talla y experiencia. Mi responsabilidad como alcaide, fue cuidar la puerta de entrada y recibir a las personas que apresaban por una causa u otra. Cuando había fuga de presos, generalmente lo hacían por la parte de atrás del edificio, por la calle 20 de noviembre, y corrían hacia el río, que para buena causa de ellos, estaba a una cuadra del edificio. Cuando lo buscaban los gendarmes, ellos ya habían desaparecido entre el agua, porque nadaban muy bien los cabrones, por eso mi responsabilidad, nada tenía que ver con esas fugas. Además, en esos tiempos, habían encarcelado a varios tustepecanos, por eso decía Conejito, un vecino muy querido en el barrio abajo, pa' su mecha, acabo de llevar comida a los presos y carambas, ya no da miedo de ir a la cárcel, porque hay un chingo de conocidos del pueblo.